Encelo Yo me llamo Camilo VI I am Parise Amor de mujer Es como un juego de atar Te da la buena suerte o te la puede quitar Amor de mujer A veces fuego y a veces cielo Salvaje y tierno Mezcla de infierno y cielo No me digas adiós jamás No te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar Amor de mujer Caracruz de muchas vidas Corazón de altos vuelos y duras caídas No me digas adiós jamás No te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar No me digas adiós jamás No te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar Amor No me digas adiós jamás No me digas adiós jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar No me digas adiós, amor de mujer No te quiero perder, amor de mujer No me digas adiós jamás No me digas adiós jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar, amor